Felicitar a este niño que está de fiesta de cumpleaños, como mi hijo también, mírelo allá, Cristian, muchísimo lo quiero, Cristian Caimares Colón, enfermo del programa, está de fiesta de cumpleaños y desde aquí, besos, abrazos, bueno, Luis Caimares y Doña Miriam están contentísimos, y Cristian en este momento debe estar loco, en pantalla, Cristian Caimares Colón, felicidades, bendiciones y que Dios me lo proteja. Vamos arriba y en breve venimos con este diálogo histórico, en la mejor forma de decir, buen provecho.